Hay días que comienzan de una forma inesperada. Te sientes cansado y la vida te toma por sorpresa. Entonces, solo queda improvisar. Arriesgate. Haz algo nuevo e inventa lo que quieras. Porque solo de los errores se aprende. Mézclalo todo, improvisa y sigue haciendo las cosas a tu manera. Porque así como no existe una manera de cocinar, no existe una receta para ser familia. Y mientras lo hagas con amor, nosotros estaremos ahí. Kraft. Tu receta. Tu familia.